Bueno, pues hemos venido hablando del tema, la declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la ministra, presidente de la Corte, Norma Piña, y que se dan un contexto. En el contexto primero de la elección de ella como titular o cabeza del Poder Judicial de la Suprema Corte, y segundo, pues lo sucedido en la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro, donde por un lado ella tuvo un discurso crítico y por otro lado se le señaló, yo creo que equivocadamente, de haber roto con el protocolo de la ceremonia. Pero para efectos de la entrevista que vamos a tener a continuación, vamos a escuchar nuevamente lo que en la mañanera de ayer dijo el presidente de la República sobre la titular de la Suprema Corte. Señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Ah, sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador ayer en la mañana, y vamos a platicar al respecto con la doctora Julieta Morales Sánchez, Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Hola, Pascal. Buen día. Buen día a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Un placer estar contigo. Bueno, pues cuéntenos qué impresión le dejó a usted esta declaración. Mira, yo creo que lo que tenemos que ponderar, sobre todo en esta discusión, es la relevancia de que tengamos a una mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que entender cuál ha sido el proceso histórico por el cual las mujeres emergemos a la vida pública y recordar simplemente que la Suprema Corte durante todo el siglo XIX empezó a funcionar en 1825, eran hombres, todo el siglo XX hombres, ya algunas ministras, pero nunca presidenta, hasta el siglo XXI tenemos a nuestra primera presidenta. Las mujeres salimos a la vida pública recientemente, realmente, Pascal. Si recordamos que salimos a la vida pública en 1953, no éramos ciudadanas hasta 1953. El 17 de octubre de este año vamos a cumplir 70 años de haber salido a la vida pública. Las mujeres llegan a puestos, llegan a espacios de tomas de decisiones, de dirección en diversos espacios, debido a méritos personales. Y eso es lo que hay que ponderar en la discusión. La ministra en este caso, pero cualquier mujer que llegue a un puesto de tomas de decisiones es por un esfuerzo personal, por una lucha y preparación personal. Y lamentablemente en ocasiones se distorsiona, digamos, pero la ministra está ahí por sus méritos propios. Entiendo, es una carrera, yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. Por supuesto, tampoco al titular del Ejecutivo Federal, pero es una trayectoria y una carrera judicial de 34 años y además se siguió un procedimiento establecido por la Constitución. El artículo 97 establece ese procedimiento, se cumple el procedimiento con la votación de las y los ministros que integran nuestra Suprema Corte de Justicia y con ello, digamos, la ministra llega a este puesto en esta ocasión por los próximos cuatro años. Con un afán únicamente didáctico, también dijo el presidente que antes los presidentes de la República ponían y quitaban a los presidentes de la Corte. Yo tengo para mí que, no voy a discutir el de si los ponían, pero sí tengo muy claro que ningún presidente de la Corte ha sido retirado de su cargo en algún momento desde que existe la actual conformación de la Corte o estoy equivocado? No, estás en lo correcto, Pascal. El titular del Ejecutivo Federal, quien sea, por el artículo 96, tiene la facultad, el 96 de la Constitución, de proponer ternas al Senado de la República para la designación de ministras, ministros. Ministras, ministros. Pero el proceso de designación exclusivo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en manos de la votación mayoritaria, digamos, del Pleno, de los 11 ministros y ministras. Por supuesto, es importante reivindicar aquí el tema de la independencia judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos recientemente una sentencia establecida por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano en otro tema, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en un caso que justo se llama Corte Suprema de Justicia, es un caso de Ecuador, la importancia de la separación de poderes, de la independencia judicial, de la estabilidad de los jueces como guardianes de la democracia, digamos, y de los derechos humanos en países democráticos. Bueno, usted subrayaba hace un momento la importancia o la relevancia de que una mujer, después de todo nuestro proceso histórico, haya llegado a la presidencia de la Suprema Corte, y cómo ese hecho no es de repente valorado como debiera, porque la afirmación del presidente tiene muchas lecturas, tiene la lectura de que por primera vez en la historia tenemos un poder judicial independiente, lo cual quizá podríamos cuestionar, pero también tiene la lectura de que, voy a decirlo coloquialmente, yo le di chance de que pasara, yo le di chance a una mujer de que fuera presidenta, es decir, podría, no estoy diciendo que sea la intención del presidente decir eso, estoy diciendo que la declaración se presta a interpretaciones varias, entre los cuales está esa. Mira, yo creo y coincido contigo, creo que lo dicho puede ser susceptible de diversas interpretaciones, repito que lo importante es entender y reivindicar que las mujeres que llegan a puestos de tomas de decisiones llegan por méritos propios, no por la intervención ni la influencia de nadie, sobre todo porque la cultura patriarcal en la que vivimos hace pensar que las mujeres llegamos a los espacios gracias a los hombres, o porque nos dieron chance, o porque nos dieron una cuota de género, lo digo coloquialmente, o porque nos dieron la oportunidad, el privilegio, o sea, los hombres buena onda con mujeres y gracias a eso las mujeres llegan a los puestos. Creo que hay que ponderar que mujeres que llegan a puestos llegan por méritos propios, por una lucha personal, una lucha feminista de hace, digamos, décadas, siglos en la historia de la humanidad. A las mujeres nadie nos ha regalado nada y creo que eso es lo que hay que ponderar por un lado. Por otro lado, también el tema de que a veces pensamos que mujeres en espacios de toma de decisiones no sufrimos discriminación, o no somos víctimas de discriminación y hay que entender que conforme las mujeres van ascendiendo, la ministra en algún momento hablaba y muchas mujeres en puestos de toma de decisiones del techo de cristal, y entonces conforme las mujeres vamos ascendiendo se va recrudeciendo la discriminación y la exclusión. ¿Por qué? Porque eran espacios que estaban vetados para las mujeres. Las mujeres no teníamos accesos, perdón, lo voy a decir en términos coloquiales, Pascal, eran clubs de Toby, y de pronto está normalizado que una mujer sea secretaria, que haga un café, que te haga una llamada, pero claro, una mujer ya directora, etcétera, una mujer ministra, etcétera, una mujer presidenta de la corte, cuando repito, en todo el siglo XIX, siglo XX, y casi primer cuarto del siglo XXI, no había habido una mujer presidenta de la corte, entonces eso genera, lamentablemente el género está invisibilizado, la discriminación de género está normalizada, es lo que la cultura nos ha dicho que debemos de creer, y hemos creído, toda la sociedad, que así tiene que ser. Hay roles y estereotipos culturalmente asignados, y eso los invisibilizamos. Perdóname que lo diga, sé que no tiene que ver con el tema, pero hoy me levanté con una nota que espanta, tenemos casi 100 mujeres asesinadas, en lo que va de este año, en cinco entidades federativas. Entonces, es gravísimo los niveles de feminicidio, de discriminación, que seguimos viviendo las mujeres en México, y por eso hay que cuidar tanto el lenguaje y las expresiones, más allá de la, digamos, de la intención buena o mala, o el debate en general, quienes están al frente de espacios públicos, todo mundo tiene la obligación de cuidar el lenguaje, de no discriminar, de cuidar expresiones que puedan malentenderse, o que puedan generar discriminación en contra de las mujeres. El lenguaje discrimina, el lenguaje invisibiliza, el lenguaje excluye, el lenguaje también puede llegar a ser violencia, por supuesto. Y voy a decir una obviedad, pero creo que es importante mencionarla. Cuando habla el presidente de la República, pues su voz se escucha en todos lados, es la voz más potente que hay, por lo menos en el ámbito político, pero yo creo que incluso en un sentido más amplio. Entonces, pues una expresión del presidente, pues yo creo que debe ser mucho más cuidada que la expresión de cualquier otra persona. Sí, de hecho eso incluso lo ha dicho con APRED, en muchos espacios, con muchas y muchos servidores públicos, el tema de eres como el ejemplo a seguir. A ver, tú me decías, ¿por qué es relevante pensar en una mujer en espacios de toma de decisiones? Te voy a decir unas cifras rapidísimas del Inegi, refiriéndome a esto del techo del cristal, de la doble y triple jornada laboral que tenemos las mujeres. Salimos a trabajar, digamos, en el empleo formal, pero seguimos encargándonos de la mayor cantidad de trabajo doméstico y economía de cuidado. Lo llama la OIT. Y entonces Inegi dice, las mujeres trabajan, imagínate cuánto, 20% más horas que los hombres, pero el 65% de nuestro trabajo no nos lo pagan. Es cuidado de descendientes, hijos, hijas, y de ascendientes, papás, abuelos, etcétera. Y solamente nos pagan el 30% del trabajo. En los hombres la relación se invierte. Inegi en 2019 nos dijo, y es gravísimo, que del total de horas que en los hogares se dedica a trabajo doméstico y de cuidado, el 76, 76% lo cubren mujeres. Y solamente el 24% hombres y en labores más esporádicas. Cambiar un poco. Ay, le toca al hombre, ¿no? Entonces, que el que una mujer llega a esos espacios implicó que tuvo doble, triple jornada laboral, que tuvo que romper con muchos roles, estereotipos, con muchos prejuicios, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el ascenso de las mujeres, recordando eso, que tenemos 70 años casi de ser apenas ciudadanas, ni siquiera éramos ciudadanas en este país. No tenemos ni un siglo, Pascal. Y por eso hay tantas resistencias en la vida pública. Pues, doctora, gracias por estas palabras, gracias por el tiempo. Muy amable. Al contrario, un placer. Saludos a todas y a todos. Igualmente, la doctora Julieta Morales Sánchez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAMU.